Ricardo Cornelius, de 34 años que trabajaba en la producción de Resident Evil de Final Chapter, falleció a consecuencia de un accidente que sufrió mientras revisaba aspectos de seguridad en un set en Ciudad del Cabo. De acuerdo con testigos, el hombre estaba ayudando a girar una camioneta Hummer en una plataforma cuando resbaló y quedó atrapado entre el vehículo y la pared, el pasado 3 de diciembre. Según el periódico de Daily Voice, de Ciudad del Cabo, la plataforma se inclinó y el auto cayó sobre Cornelius. Aunque fue llevado de emergencia a un hospital y se le colocó un respirador artificial, pasadas unas horas, falleció. Su viuda, Shafiefa, reveló que al principio le dijeron que su marido solo pasaría unos días en el hospital, pero después se enteró de la gravedad del asunto su corazón se detuvo y estuvieron peleando por su vida, pudieron revivirlo. Los doctores dijeron que sus pulmones estaban completamente planos y estaba sangrando mucho. Asimismo la mujer aseguró que si bien recibió una compensación económica, nadie de la producción ha querido revelarle los detalles de lo ocurrido. La policía local ya abrió una investigación. Se trataba del primer trabajo de Cornelius luego de un año de estar desempleado. Constantin Film, la compañía productora detrás del filme, expresó a través de su vocero «Todos estamos profundamente impactados y tristes por este trágico accidente, que estuvo fuera del control de todos. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia». La noticia llegó días después de que una mujer que trabajaba como doble de Mia Jovovitz fuera amputada de un brazo después de un accidente en el set.